Bueno, queridos amigos, los famosos turistas que trajo, podríamos decir, Michelle Bachelet y que continuaron llegando posteriormente, están demostrando a qué vinieron. Ahora, en Parral, en la localidad de Parral, en los bosques que hay por ahí, en la parte forestal, fue detenido un extranjero. Yo, hasta el momento no tengo especificado a la nacionalidad, pero sí es un extranjero, un extranjero que fue sorprendido quemando maleza, iniciando un incendio forestal. Qué pena podríamos darle, queridos amigos, a una persona que en medio de la crisis que hay de incendios forestales en el sur de nuestro país, es descubierto iniciando intencionalmente un fuego. Esto es un acto absolutamente criminal. ¿Quién responde por esto? ¿Quién responde por todos los criminales que han llegado a nuestro país a amedrentar a los habitantes de esta patria? ¿Quién responde? ¿Responde Michelle Bachelet, que fue la que inició esta ola migratoria? ¿Responde Sebastián Piñera, que no fue capaz de frenar esta ola migratoria en las fronteras? ¿Responde los congresistas, que nunca apoyaron las medidas tendientes a asegurar las fronteras? ¿Responde el gobierno de Gabriel Boric, que ha sido absolutamente ineficiente? ¿Quién responde por los enormes daños que ha sufrido nuestro país por parte de los extranjeros que sin ningún control, sin ninguna supervisión, sin cumplir ningún requisito, llegaron a nuestro país a destruir nuestra patria? Ahora fue descubierto un extranjero iniciando artificialmente, intencionalmente, un incendio. Fue descubierto en la zona de Parral, un extranjero. ¿Quién responde por todos estos delincuentes que entraron a nuestro país? Esa pregunta se la envío directamente a todos los políticos, específicamente al político que tiene el control del país en estos momentos, que es Gabriel Boric.